La verdad es que la medicina es una profesión que tiene mucho de vocación, porque sí que es verdad que es una carrera dura, que exige sacrificio, muchos solos y demás, pero también es muy reconfortante. Les preparamos como personas para que asuman el reto, que va a ser el de cuidar de otras personas, de los seres humanos. La ilusión de que el pequeño fuese médico, sí que la tenía, pero procuré no manifestársela tan abiertamente como para condicionarle su elección. Sí que tenía buenas notas y que podía elegir otros lugares para hacer medicina, pero lo que me llevó a elegir esta facultad, ante todo, es el prestigio que tiene. I was looking at universities that would allow me to still maintain my openness to my country and also, should I choose to go back, I would not have any problems readjusting to my native country. Cuando yo me formé en la Universidad de Navarra, eran muy limitados los recursos que tenía la universidad, nada que ver con lo de ahora. Lo que probablemente no ha cambiado nada o muy poco en la Universidad de Navarra es por una parte la formación humana, que es lo que te da la manera de enfrentarte después a la vida. Al final lo que queremos no solamente es personas que tengan conocimiento, sino que al final cambien lo que es la práctica de la medicina en nuestro país. Pensamos que eso es nuestro fuerte, ¿no? El que podemos acompañar en el desarrollo personal y profesional de los alumnos. I think that studying University in Pamprona, you get to experience the professional aspect of being a doctor, but also the personal aspect of being a human. Because treating with other human beings is part of being a doctor, and living this experience outside of your country is also part of your personal growth. And living this experience outside of your country is part of being a doctor, e voila, do you remember who you are when you refuse to au to try or raise your number of Deaf people? Do you remember now? Do you remember that school has to inspire the multiplication? We also remember them.